Hola a toda mi gente queridísima del signo de Virgo Virgo, soy Maribel y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal Atarot Alma Gitana Bien mis Virgo, quiero compartir como cada semana con todos vosotros lecturas y predicciones de semana entrante desde el próximo lunes día 8 y hasta el 14 de marzo, domingo inclusive comenzaremos como siempre Virgo con la maravillosa y espectacular lectura gitana de los pozos del café y por supuesto también con esas visualizaciones y canalizaciones que me van a ir mostrando mis guías espirituales para todos vosotros a través de la maravillosa bola de cristal Bien Virgo, os sacaré también ese arcángel de la semana que os va a estar protegiendo y bendiciendo al cual le podréis hacer vuestras peticiones y ese mensaje que tiene para vosotros os pasaré numeritos de la suerte en juegos de azar para la semana que viene y os sacaré también otras predicciones, otros mensajitos con otros dos oráculos espectaculares comenzamos Virgo no sin antes recordaros que son predicciones y lecturas totalmente generales nos van a aplicar y a resonar a todos, son muchísimos ya que no es personalizado, entonces Virgo ir tomando cada uno de vosotros todo lo que os vaya aplicando, todo aquello que os vaya resonando, vamos a acercar la bola, dame un segundito, exacto para poder ir viendo en un sitio y en el otro en la taza y en la bola de cristal bueno amores, lo primero que me hablan es del amor, nunca mejor dicho aquí nos están indicando para un grupo en concreto de vosotros lógicamente no para todos los Virgos nos están indicando que hay una situación que aquí se ha perdido hay gran falta de comunicación con esa persona con la que estáis sea el tipo de relación que sea, me es indiferente ya que cada uno de vosotros iréis tomando lo que os resuene como digo y adaptándolo a vuestra situación hay un grupo determinado más minoritario de Virgo que o hay poquísima comunicación con esa persona o se ha perdido totalmente donde aquí esto está prácticamente cortado o a punto de cortarse me dicen que para un grupo de vosotros de este mismo grupo de a quienes os aplique esta predicción esta persona se va a comunicar contigo entonces probablemente esa persona quiera arreglar esta historia ya de ti va a depender hay otro grupo sin embargo más minoritario de vosotros que o bien no vais a querer resolver ya la situación vosotros o no la va a querer arreglar la persona amada eso es lo que sale solamente para un grupo definido y determinado de Virgo los que ya tenéis buenas relaciones estables se prevé una semana bastante buena incluso puede que te hable de boda de que se quiere casar contigo tu ser amado, tu personita especial o que quiere convivir contigo o que te venga pidiendo ese compromiso que a lo mejor hasta el día de hoy no te había pedido persona de signo de tierra que aparece nuevo a nuevo para mis libra que no tenéis a nadie persona que viene para quedarse en tu vida siempre y cuando tú lo admitas o lo admitas veo que te va a ofrecer estabilidad esta persona persona de signo de agua también cáncer piscis o escorpio para otro grupo de mis Virgo alguien que va a querer no pasando mucho tiempo comenzar un bonito idilio contigo y de aquí se pueden dar resultados espectaculares lo demás dependerá de vosotros mis amores a nivel economía va a haber noticia va a haber comunicación va a haber movimiento de una situación de dinero que estáis esperando tenga que venir de donde tenga que venir es una situación que os ha venido teniendo bastante mal que os ha venido hasta quitando el sueño pero esto cambia semana entrante algunos de vosotros ya vais a tener esa comunicación esa noticia donde aquí se os indica que esta situación se ha agilizado que esta situación sale favorable para vosotros tanto si es algo que lo hayáis puesto en manos de la ley que en algunos casos veo que sí como si es una situación de ese crédito de ese préstamo que tú has pedido o de esa ayuda que tú has solicitado sea para lo que sea sale una semana entrante bastante buena bastante espectacular con bastantes mejoras en el plano económico para gran parte de mis queridísimos Virgo Virgo si en algún momento he dicho Libra equivocadamente me disculpáis que es el anterior que yo acabo de grabar y es lógico se queda grabado el signo en la cabecita que a lo mejor lo repitamos equivocadamente pero esto es para Virgo íntegramente viene buenísima estabilidad en lo laboral para un grupo amplio de mis Virgo viene comunicación esta comunicación para este grupo en concreto yo no la veo semana entrante la veo la siguiente donde se te dice que comienzas si tú quieres que has sido seleccionado o seleccionada en un lugar de trabajo veo que es un puesto bastante estable para quienes queráis cambiar de trabajo dicen que también va a ser una semana bastante propicia Virgo no veo ese cambio ni para la semana que viene ni para la otra así que lo veo para dentro de tres semanas a lo mejor para un grupo más minoritario sí pero para gran parte de vosotros de quienes anheláis ese cambio sea dentro de la misma empresa o sea otra diferente yo no veo que esto se vaya a producir hasta dentro de tres de dos tres semanas más bien tres va a haber noticias y comunicación también para otro grupo determinado de Virgo de que firmáis contrato esta semana y probablemente empecéis esta semana entrante a trabajar en ese nuevo lugar como mucho a la semana siguiente en otros casos autónomos y autónomas aquí hay un grupo importante que lo venís pasando bastante mal que habéis sufrido una cierta bastante decadencia en vuestra empresa donde si es de ventas ha bajado el número de ventas donde si es la actividad que quiera que sea bueno pues ha habido una decadencia importante pero aquí me dicen que semana entrante como mucho en dos semanas vais a ver como empieza a mejorar esa situación algunos y algunas os habéis rendido y habéis echado el cierre en otros casos los que estáis aguantando un poquito más incluso yo veo dentro de dos semanas que os puede ofrecer un nuevo proyecto dentro de vuestra misma empresa os pueden brindar un nuevo proyecto o vosotros vais a querer darle ahí un movimiento no un giro a esa situación de vuestra empresa cualquiera que sea de las dos situaciones vienen dando éxito vienen dando bastante estabilidad ¿ok? energéticamente algunos de vosotros estáis con el estado de ánimo muy bajito pero yo veo que hacia el martes miércoles esas energías vuestras van a ir en aumento no os preocupéis os veo vibrando altísimo a lo largo de toda la semana con ese yin y ese yang súper bien equilibrados orientación preventiva para virgo para que sepáis de que os vais a tener que cuidar un poquito más hablan de la espalda dice mis espíritus dice aquí tu café y puedo visualizar aquí en la bola de cristal la columna venís sintiendo molestias grandes molestias a lo largo de vuestra columna dicen algunos de ellos ya están en manos de su facultativo otros os vais a poner es conveniente que hagáis caso de bueno de todos esos consejos y tratamientos que os indiquen vuestros médicos no se prevén situaciones graves si cierto estrés para algunos de vosotros si ciertos desajustes en el sueño y como digo ese estado de ánimo súper súper bajito yo tengo que deciros algo aquí hay un grupo de vosotros que aquí hay una persona que esto ya se cortó a nivel sentimental alguien de signo de tierra o con ascendente en tierra esta persona os mintió muchísimo lo que no está escrito esta persona va a intentar volver pero yo con mi franqueza por delante valga la rebundancia virgo como de costumbre tengo que deciros que esta persona no viene cambiado o cambiada da igual si es chico como si es chica con lo cual os vuelve a dejar prácticamente peor de lo que ya estabais ¿vale? es lo que me están indicando dicen quienes estéis esperando por esa tarjeta de residencia ese permiso de residencia ese documento que os va a ayudar a poder hacer ese viaje que tanto tiempo lleváis anhelando vais a tener noticias semana entrante o a la siguiente sobre esa situación a vuestro favor lógicamente ¿qué ha pasado aquí mis virgo con una casa con una casa o con una oficina o con un local con un inmueble en definitiva o lo habéis perdido o os lo han quitado ante la ley o se ha quedado alguien indebidamente con este local o con esta casa vuestra algo ha pasado aquí yo aquí veo en torno a esta situación no veo solamente una persona veo varias que han intervenido para que esto supuestamente suceda entonces mis amores es lo que me están indicando dicen que peleéis por lo que es vuestro y aunque esto se va a tardar un tiempo esto se va a ir desarrollando con bastante bastante lentitud virgo pero finalmente obtendréis resultados victoriosos y muy muy positivos viene aquí sale también esto es para otro grupo de vosotros retorno a alguien del pasado un amor del pasado y en este caso si que esta persona viene con intenciones de quedarse a tu lado de estar a tu lado viene por amor porque te sigue amando y te sigue queriendo para algunos de vosotros es alguien signo de fuego o ascendente para otros es alguien signo de agua o ascendente todo esto es lo que nos indica por un lado el café y por otro lado esa canalización esos mensajes que nos han ido brindando mis guías espirituales a través de la bola de cristal vamos ahora con tu arcángel el arcángel va a estar protegiendo a virgo y te dice lo siguiente virgo llega una ocasión para la celebración semana entrante dice llega una cuantiosa recompensa después de tanto esfuerzo así que líbrate de situaciones incómodas y de personas tóxicas que te creen situaciones incómodas a Gabriel es al arcángel que tenéis que invocar y pedirle por esas situaciones que queréis conseguir vamos ahora con el maravilloso oráculo de las emociones y del universo bien deciros que también Miguel el arcángel Miguel os va a estar protegiendo a lo largo de semana entrante que también podéis pedirle os va a estar pasando energías a vuestro primer chakra llega una cantidad de dinero importante para un grupo determinado de mis queridísimos virgo y viene en aumento vuestra economía aquí dice vais a tener que hacer frente a una tormenta se avecina una tormenta no una tormenta meteorológica sino una tormenta de algo que os vais a tener que enfrentar sacar vuestras garras y bueno tratar de salir adelante de esta situación y vais a salir vais a salir vais a salir porque tenéis la victoria de acuerdo se trate de lo que se trate esta tormenta que se avecina por otro lado aquí a un grupo determinado de virgos se están diciendo que os tenéis que desapegar de alguien del pasado porque es una situación que ya no tiene vuelta para atrás virgo y os está incomodando y os está creando bloqueos y no os está permitiendo que podáis avanzar en el amor vamos a ver que tiene oso cero condicionamientos que no permitas virgo que nadie te condicione en tu vida absolutamente en nada en ninguna situación hay algunos o algunas de vosotros que os sentís condicionados por algo o por alguien que soltéis esos condicionamientos que tengáis un poquito de paciencia frente a esas situaciones que estáis esperando que la carta que sale a continuación es la de los amantes porque todavía queda hay un periodo una etapa vale para que llegue esa tu alma gemela pero va a llegar va a llegar para vosotros en cuestión de pocos pocos meses vale volvéis a renacer de entre las cenizas y volvéis a florecer como esa flor que nace de entre medias de esas piedras y bueno ahora ya sí que vamos con con el amor de quienes estáis solos y solas de quienes no tenéis pareja no estáis saliendo con nadie no estáis conociendo a nadie para virgo en el amor y las espirituales ángeles arcángeles que les viene del 8 al 14 cayeron estas cuatro cartas tras un periodo de quietud de reposo en tu vida sentimental llega una persona para algunos de vosotros de este grupo signo de cáncer o con ascendente en cáncer alguien que te va a decir de comenzar un bonito idilio y posteriormente una relación estable virgo el rey de oro os está representando a vosotros como signo de aire pero también nos está indicando que tampoco se descarta la posibilidad de que aparezca alguien signo de tierra o con ascendente en tierra tanto si te aparece la energía de cáncer ascendente como si te aparece la energía de tierra vienen queriendo comenzar algo bonito algo espectacular contigo vamos con ese segundo grupo y ya cayeron aquí como el que no quiere la cosa cinco de bastos sumo sacerdote en el amor para virgos solos y solas aquí venís pasando un periodo de bastantes contrariedades aquí nos dicen que llega una persona virgo signo de tauro ascendente en tauro pero algunos de vosotros estáis todavía que tenéis que terminar de sanar dicen aquí quítate esa venda de los ojos sé más realista descrúzate esas espadas y mira hacia adelante porque te vienen situaciones mejores nada que ver con lo que has tenido suma sacerdotisa aquí viene una persona que te viene brindando estabilidad es una persona que incluso yo me atrevo a deciros para muchos de vosotros es vuestra alma es vuestra alma gemela es una persona que te probablemente tauro con ascendente en tauro es tu pareja ideal por destino te viene brindando amor muchísimo amor tercer grupo de virgo solos y solas dos mensajes más uno más bien paradón total y absoluto inactividad total y absoluta en tu vida sentimental mucha desmotivación por situaciones que has vivido nada agradables nada agradables ya algunos de vosotros de este tercer grupo estáis empezando a sanar en otros casos terminando de sanar de esos bloqueos de esa situación aquí llega una persona virgo de signo de airo con ascendente en aire es una persona que llega con ese caballo de espadas de manera rápida e improvisada por vuestra parte e inesperada esa persona nos confirma reina de oros que viene para darte estabilidad lo demás corazones míos va a depender como dueños de vuestras vidas que sois de vosotros han salido tiradas bastante bonitas bueno vamos ahora así con con lenormone vamos a ver que nos dicen sobre la expareja si va a comunicarse semana entrante si va a venir a tu encuentro si tal vez te va a venir pidiendo esa reconciliación bueno para virgo bueno ven su ascendente es pareja 8-14-barzo tía de comunicación para virgo virgo a la persona le cuesta tiene muchas dudas no se aclara ni con él mismo o con ella misma esta carta nos habla de que puede ser tuya si eres chica aquí esta persona en algunos de los casos se puede comunicar pero vamos a ver yo necesito para esa carta 38 un mensaje aclaratorio nada la persona vamos a ver vendría con más de lo mismo no viene con un cambio segundo grupo segundo grupo de virgo en el amor es pareja si habrá comunicación va a haber comunicación para este segundo grupo si que va a haber comunicación rápida y un mensaje para esa carta uno las flores viene por amor esta persona se comunica por amor y viene y viene por amor que tú admitas a este es o a esta es ya va a ser cosa tuya virgo tercero y último grupo de virgo es pareja del 8 al 14 si va a haber comunicación si va a haber encuentro es tu alma gemela y ahí queda una etapa vamos a ver si a pesar de que algunos no todos o todas ya estáis conociendo a otra persona cuando retorne esta persona que en algunos casos retorna semana entrante esta persona en algunos de los casos puede ser piscis o ascendente en piscis o tener muchas energías en piscis también la luna nos dice que esta persona te sigue amando que esta persona te sigue pensando muchísimo que esta persona te sueña te piensa por las noches esta persona quiere recomenzar algo contigo que eche raíces esta persona es tu alma gemela puede quedar ahí puede quedar no siento que queda una etapa vale para culminar esa etapa kármica en algunos casos puede ser una etapa de por vida para algunos de vosotros para otros puede ser una etapa que dure meses o dure dos años y luego ya si se ha culminado eso ya lo sabe el universo pero es vuestra alma gemela bueno corazones ahora vamos ya con esos numeritos de la suerte con esos números de la suerte para juego de azar para ese número de lotería para virgo solo una de los ascendente a ver aquí lo tenemos número de décimo de lotería de semana entrante que os va a dar muchísima suerte virgo el 45.114 45.114 números terminaciones de dos cifras que os van a dar muchísima suerte el 9 y el 99 el 6 y el 66 el número 21 y el número 5 y el 55 bueno virgo mis amores hemos llegado al final de vuestras predicciones espero os encante si es así yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba ya que las compartáis gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores gracias también a todos mis queridísimos suscriptores que llevan ahí conmigo desde el minuto 1 que comencé aquí en mi canal en youtube a todas las personas que tal vez no estéis suscritas yo os invito a que os suscribáis gratis y sin compromiso alguno activar campanita virgo en todos y cada uno de mis vídeos para que así youtube os pueda enviar ese mensajito cada vez que yo suba vídeos o cada vez que entre aquí en vivo y en directo en mi canal os deseo virgo una semana espectacular besitos y bendiciones chao chao